Si en la preparación de nuestro todoterreno para utilizarlo de forma extrema fuera del asfalto hemos empezado aumentando el diámetro de ruedas, la altura de la carrocería y la altura de la suspensión, el siguiente paso será modificar el ancho de vías, las aletas o instalar en su lugar unos aletines sobre los pasos de rueda para que la carrocería cumpla con la normativa que exige que las gomas queden cubiertas. Y es que el centro de gravedad del coche habrá subido y su estabilidad y probabilidad de vuelco lateral serán ahora mucho mayores. La ampliación de la anchura de vías se puede conseguir simplemente con llantas más desplazadas o con la instalación de unos separadores en los ejes. También podemos acometer una modificación más profunda instalando unos ejes más grandes, cambiando la transmisión o sustituyendo el motor por otro mayor para volver a tener prestaciones en carretera. El secreto y lo difícil de este tipo de reformas es ejecutar las modificaciones de forma proporcionada y compensada. Si no hacemos todo esto nos quedaremos a medias en la preparación. Tendremos ruedas gigantescas y una carrocería elevada pero con un motor y transmisión original que probablemente terminará rompiendo por algún sitio debido al sobreesfuerzo al que se verá sometido a la mecánica original. Y es que cuando se prepara un vehículo esa preparación debe planearse bien desde el inicio, ya que los distintos componentes de un vehículo están relacionados entre sí para funcionar en armonía. Si sustituimos unas piezas tendremos que evaluar cuánto se van a ver afectados todos los demás elementos relacionados. Por ello es fundamental un buen planteamiento y asesoramiento. En CDRAS te recomendamos que acudas a oficinas de ingeniería especializadas en preparaciones todoterreno como Inaga. A través de su web inaga.es no solo podrás asesorarte sino también realizar los trámites y presentar la documentación necesaria para legalizar tu vehículo. ¡Gracias!